¿Quieres que estese un descula, hijo de puta? ¿No quieres? Javier Rocha de su mujer me pegó. Pues sí, cuntas. Esa chula es una rambla, hijo de puta. ¡Boludo! ¡Vos eres un boludo, huevón! ¡Esta mujer te va a arruinar! ¡Te voy a dar, Indy, hijo de puta! ¡Te voy a dar! No, huevón. Porque puedo volver a la cana. Y de ahí no salgo vivo. Me culean y luego me matan. ¿Quieres que estese un descula, hijo de puta? ¿Quieres, cuntas? ¡Levanten sus copas! ¡Salud! Entonces prenda a cerrar la boca, mamá, hijo de puta. Pues sí, cuntas. Esa chula es una rambla. ¡Viva la revolución! La virlocha de su mujer me pegó. ¡Te voy a dar, Indy, hijo de puta! ¡Te voy a dar! Esa chula es una rambla. ¡Boludo! ¡Vos eres un boludo, huevón! Esa mujer te va a arruinar. ¿Quieres que estese un descula, hijo de puta? ¿Quieres? ¡In the hallway!